Emociones y recuerdos, un estudio que develó el comportamiento de nuestro cerebro ante el canto. Por eso les decía si les gustaba cantar y qué generaban en su entorno. Un grupo de neuronas, según este estudio, demostró que es responsable de diferenciar. El habla de la música incluso podría detectar canciones específicas o letras específicas que inducen a determinado tipo de sentimientos. La música obviamente es una actividad esencialmente humana y un estudio indica que la corteza auditiva humana no solamente responde selectivamente a la música en comparación con lo que es el proceso del habla, sino que también está mediada por grupos de neuronas o subpoblaciones neuronales específicas que responden de manera específica a distintos tipos de música, incluso de canciones. Este estudio fue realizado por un grupo de científicos de la Universidad de Sackerman de Columbia, Nueva York, y publicado en la revista Current Biology. Se centró en la representación neuronal de la música y también de los sonidos naturales que utilizan una forma de neuroimagen. Es un aparato que traduce en imágenes lo que sería el accionar neuronal, se llama electrocorticografía. Y esto de alguna manera se refiere a lo que es la representación de manera visual de lo que son las grabaciones intracraniales del cerebro. Estamos hablando de alta tecnología. Los investigadores utilizaron un conjunto de 165 sonidos naturales con un algoritmo que podía descomponerse en distintos componentes, que no vamos a mencionarlos porque son algo complejos. Pero bueno, el análisis reveló múltiples componentes como selectividad de frecuencia tonotrópica, o sea, variaciones en función de los tonos. Claro, en función de los tonos, variaciones en función de los tonos, así como respuestas de inicio organizadas espacialmente y respuestas selectivas, como le decía, por un lado al habla, por otro lado a la música y también a las diferentes vocalizaciones. Encontraron dos componentes que no se los voy a nombrar, pero que respondían casi solo al habla, fuera nativa o incluso fuera habla extranjera. Y por lo tanto no existía, al detectarse estos dos componentes, una selección lingüística. Estos captan ciertas características del habla que tienen espectros, obviamente, de frecuencias particulares, como fonemas hablados a baja frecuencia, frente a otros que habían de alta frecuencia. Uno de los componentes mostró, por ejemplo, una alta respuesta neuronal, o de ese tipo de neuronas, a lo que era la música instrumental, así como a la música con canto. Un nuevo hallazgo fue que había un componente altamente específico para la música con el canto, lo que indica que el cerebro humano, según este estudio reciente, percibe el canto usando un tipo específico de neuronas. O sea, se logra detectar o definir el grupo específico de neuronas capaces de esta respuesta. Cada estímulo que contenía música con canto evocaba una fuerte respuesta, pero no otros sonidos, ni siquiera la música instrumental sola o el habla sola. Esto indica que la selectividad no se debió simplemente, dice el trabajo, a la suma de la selectividad para el habla más la música, sino que tenía que ser, de alguna manera, una composición. Mostró una marcada respuesta a la música instrumental, también así como a la música con canto. Entonces, el hallazgo más importante es que mostró una respuesta solo al canto, ignorando al habla, ignorando en muchos casos a la música instrumental, y el canto adaptado sobre todo a la modulación según los distintos tonos o las distintas frecuencias. Y, de alguna manera, esto se vio después que estaba ligado a algunas áreas corticales o vinculados a otras partes del cerebro que eran responsables de la memoria y las emociones. Lo que explicaría entonces, o se llega al punto ahí clave, que es por qué determinadas letras o determinadas canciones, independientemente de la música, nos evocan recuerdos y esos recuerdos los asociamos también a determinadas emociones, que a todos nos pasan. Sí, es verdad, te retratraen a determinado momento de tu vida un... Exactamente. A veces solo la letra estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, capaz que en algunos casos la asociación de la letra con la música, obviamente, determina una respuesta mayor. Además, el origen de tales áreas puede deberse a la experiencia, especialmente porque se involucra circuitos de recompensa, de alguna manera, que pueden cambiar las vías interconectadas en la corteza auditiva a largo plazo. O sea, ese buen recuerdo nos genera emociones y esas emociones, en muchos casos, nos da ese efecto de recompensa para hacernos sentir mejor. Qué lindo, qué lindo. Hoy es el cumpleaños de George Harrison, mi bitle preferido. Mi bitle preferido. Y bueno, hablando de música, y cosa importante de lo que está hablando Dani, es también tener el oído, el oído formado, ¿no? Y hoy es el Día Internacional del Implante Coclear. Es una cosa... Dispositivo. Dispositivo. Sí, sí, sí. Para algunos casos. Sí, en algunos casos se puede. Mejora lo que es la audición. Claro, claro, claro. Los ejemplos cuando son con niños y le hacen las operaciones, es increíble, ¿no? Y que empiezan a escuchar. Cuando empiezan a escuchar el descubrimiento del mundo, qué maravilla. Y hablando de música, digo, no quería dejar pasar, aunque es triste la noticia, lo que es el fallecimiento de Roberto Méndez, ¿no? Sí, un hombre... Obviamente conductor en radio, locutor, en televisión, vinculado a lo que es el tango, ya que hablamos de música. Hablamos de música, entonces un saludo muy grande para sus hijos. Exactamente, para la familia. El velatorio soy, creo que ahí en Roas, 55 años, a partir de mediodía ahí en Roas, en Isla de Flores. Sí, nos tomó muy por sorpresa. Ayer yo veía en redes la primera foto, una de las que posteaba Ale Labraga, que supuso ser compañera de él, y después, bueno, todos los... el resto de los compañeros que tuvo en los diferentes medios en los que supo trabajar, ¿no? Un tipo macanudo, realmente. Sí, sí. No tuve un gran vínculo, pero de conocerlo en estas vueltas de la comunicación. Con el tango, la... Pero sí, era la voz, además, ¿no? La voz de tango. Una pena, realmente. Se fue muy joven. Bueno, desde acá las condolencias a la familia.